¡Hola a todos! Te dejo con esta super clase, un quemagrasas de una hora, donde vamos a quemar aproximadamente mil calorías, una pedazo de clase super cañera, sin impacto, donde lo vamos a pasar super bien, vamos a sudar muchísimo, como veis. ¡Vamos a comenzar! ¡Vamos a comenzar con el calentamiento! ¡Aviso, aviso! ¡Esta clase te va a encantar! ¡Camina! ¡Vamos! ¿Estás preparada? ¿Estás preparado para una super clase? ¿Sí? ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vay! ¡Caminando! ¡Vamos! ¡Vamos a calentar esta frecuencia cardiata! ¡Va a subir poquito a poco! ¡Al ritmo de muy buena música! ¡No te olvides de tener la espalda recta! ¡Y tu abdomen siempre apretado! ¡Comenzamos! ¡Fíjate! ¡Lado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Una clase muy cárido, sin impacto para todo el mundo! ¡Vamos! ¡Y esa sonrisa! ¡No la pierdas! ¡Ánimo! ¡Que se viene una super clase! ¡Camina! ¡Una olita! ¡Sin parar! ¡Vale! 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 Venga, adáptalo a tus circunstancias, como tú puedas está bien, todo el mundo puede hacer esta clase, todas las familias, no importa la edad que tengas, cuánto tiempo lleves sin entrenar, no importa nada, camina, muy bien, fíjate ahora, mueve los brazos, abre, vamos, ¿estás preparada? preparado porque vamos a sudar mogollón, venga, vente a mi casa, y yo me voy a la tuya, ¿sí? genial, vamos allá, camina, muy bien, ¿cómo va este corazón, pido? a tope, músico de gira, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, al ritmo de buena música, vamos, 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 camina, muy bien, perfecto, ¿cómo estás? bien, ¿verdad? me alegro, amigos, bien, estás todos, buenos, cómo estás bien, mornings, eso, vamos, 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 hacia abajo, camina, seguimos, brazos aquí, esta clase es sin impacto, camina, todavía estamos calentando eh, venga, estamos preparando bien el cuerpo que se viene una pedazo de clase brutal, fíjate, saca el puño, venga un poquito ahí, despacito, suave, suave mami, vamos, piezas sonrisas, no las pierdas, muy bien, camina, perfecto, estira tu cuerpo, ahí, fíjate ahora, lado, mueve los brazos aquí, ahí, muy bien, perfecto, muy bien, gracias, muy bien, venga, que te estoy viendo, camina, muy bien, fíjate, ahí, esas rodillas, presiónalas un poquito, y mueve la cintura, venga, estamos volviendo también el centro de nuestro cuerpo, calentando el botón, ya miro, muy bien, muy bien, musicón eh, fíjate ahora, pies punta, pies punta, pies punta, ahora, muy bien, ese pie es punta, ahí, camino, muy bien, muy bien, uh, cómo está, bien, perfecto, seguimos, uno, dos, uno, dos, mira tus brazos, empuja, dos y dos, esas alas del infiélago, ahí, que no cuelgue nunca más, camina, muy bien, estira el cuerpo, aprieta el abdomen, sonrisa, cuantas costas, arriba ahí, arriba, vamos, vamos, brazos, muy bien, que bien lo haces, hazlo que tú puedas más, que aquí no hay excusas, que todo el mundo puede participar en esta clase, todo el mundo, eh, tú, todo el mundo, venga, vamos, camina, sin parar, para que ese corazón vaya trabajando todo el tiempo, fíjate ahora, muy bien, estas clases con tiempo, son lo máximo, ¿verdad? camina, venga, mueve, wow, uh, me encanta la música, fíjate ahora, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, rodillas, camina, muy bien, uh, muy bien, uh, pam, pam, na, 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 estira los brazos, las palmas hacia atrás, empuja hacia atrás, empuja hacia atrás, empuja hacia atrás las palmas, los brazos, eso, a ver, vamos ya, camina, uh, muy bien, bien, ya están los brazos, el abdomen, las piernas calentado, todo, hacia atrás, los brazos hacia atrás, grande, grande, más grande, camina, uh, muy bien, muy bien, madre mía, camina, fíjate ahora, empuja, 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 saca el pecho, aprieta los brazos, el hombro, apriétalo, camina, uh, muy bien, lado, lado, camino, camino, muy bien, vamos perfectamente bien, uh, cifó la blanca, j stick, tom, ¡uh! uh, muy bien, a ver pronto, quemina, chum, 位, Se está terminando el calentamiento. Fíjate ahora. ¡Mamira! 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 ¡Uno y uno! ¡Uno y uno! ¡Pose! ¡Mamira! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Uf! ¡Vamos! ¡Genial! ¡Ya estoy empezando a sudar! ¿Tú también? ¿Sí? ¡Wow! ¡Qué cardio! ¡Qué buena clase! ¡Famina! ¡Venga! ¡Qué hay que pasarlo bien! Mientras hacemos ejercicio, lo pasamos bien. Conreímos, nos divertimos, quemamos calorías. ¡Qué pasa puede ser bien! ¡Nado! ¡Grande! ¡Au! ¡Famino! ¡Famino! ¡Au! ¡Venga! ¡Que se acaba el calentamiento! ¡Venga! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Perfecto! ¡Lo haces genial! ¡Lo haces fenomenal! ¡Muy bien! ¡Porque sabes que te estoy viendo! ¡Sí! ¡Que te estoy viendo! ¡Que sí! ¡Me vuelve en tu casa! ¡Vale! ¡Wow! ¡Cambia, camia! ¡Uh! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Uh! ¡Atención! ¡Vamos a beber un poquito de agua! ¡Porque! ¡El calentamiento ha terminado! ¡Vamos a beber un poquito de agua! ¡Y ahora empieza la clase a doble! ¡Sigue! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Coge aire! Aprovecho para decirte gracias por estar aquí, por acompañarme siempre, gracias! Y si eres nuevo o si eres nuevo, bienvenida, bienvenido a este equipazo. ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos a seguir! ¡Seguimos! ¡Fégate! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Poquito a poco! ¡Si quieres me pongo de lado para que lo veas mejor, la retrovisión de la pepi! ¡Si no te sale de igual! ¡Como salga! ¡Poquito a poco sale! ¡Todo es práctica! ¡Un poquito más! ¡Camina! ¡Muy bien! ¡Ya ha empezado la clase a tope, eh! ¡Vamos! ¡Camina, camina! ¡Sonríeme! ¡Un besito para ti! ¡Mua! 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 ¡Qué buen rollo tenemos aquí, eh! ¡Uh! ¡Vamos a seguir! ¡Fíjate! ¡Cintura! ¡Apienta el ombligo fuerte! ¡Inventa bloquear un poquito la cintura ahí! ¡Las piernas! ¡Ay! ¡Lo haces fabuloso! ¡Venga, venga! ¡Animo! Que aquí todo el mundo puede Que si yo puedo ¡Tú también puedes! ¡Claro que sí! ¡Venga, vamos! ¡Camino! ¡Vamos! ¡Ya estoy subiendo! ¡Qué pedazo de clase la bomba! ¡Comba! ¡Fíjate ahora! ¡Debojo y estiro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aprenta el ombligo! ¡Vamos! ¡Aprenta el ombligo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Lo ves bien? ¿Sí? ¡Venga! ¡Ánimo! ¡Que te sale tu efecto! Intenta apretar muy fuerte el centro de tu cuerpo y hacemos abdominales, venga, vamos. Vamos a conseguir la cinturita finita, sí, camina. Que sí, que se consigue, te lo prometo. Todos los días, un poquito de ejercicio, cada día una clasecita. Con una tenemos bastante. Y nos ponemos a tope. Quítate, flexiona un poquito, hay, y vámonos aquí. Vamos, cinturita. Aprieta el ombligo. Vamos. Aprieta. Esa sonrisa que te pone en miseria. No te pongas tan serio. Sonríe un poquito y pásalo bien. Vamos, camina. Aprieta. La espalda recta. Cuidado con la espalda, ahí. Vamos a seguir. Fíjate. 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 Vamos a nadar. Ahí. Vamos. Vamos. Qué rápido nadamos, ¿no? Vamos. Dale duro. Camino. Camino. Madre mía los hombros. Parece que no, pero... ¿Cómo se trabaja con esta clase, Dios mío? Venga, vamos. Aprieta, aprieta. Que se nos olvida. Venga, no te pares. Ahí, caminando. Fíjate ahora. Ahí. Votándolo. Lo hace muy bien. Muy bien. A ti le gusta. Camina. Muy bien. ¿Qué tal? Vamos. Pásalo bien. Disfrútalo. Seguimos. Pintura, aprieta. Ahí. Como ya. Vamos. Madre mía. Qué buen trabajo. Vamos a conseguir nuestro objetivo juntos. Sí. Siempre. Hacia delante de la mano. Lo vamos a conseguir. Vamos. Te lo prometo. Sí. Camina. Venga, no te pares. Camina. Este descanso activo. Es buenísimo, eh. Para que el corazón siga. Pon, 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 pon. Trabajamos a tope. Vamos. Vamos a seguir. Júrate. Uno. 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 Rodilla. Diez puntas. Rodilla. Diez puntas. Dos. 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 ¿Lo tienes? Aprieta el ombligo fuerte. Hay dos mil millones de ejercicios. Aquí no nos aburrimos nunca la vida. Camina. Ay. Ese pompi se va a poner arriba. Camina. Y la otra pierna igual, ¿vale? Sí. Junta. Venga. Adáctalo a sus circunstancias. Como tú puedas, está bien. No las dudas a su ritmo. Esto no es una carrera Aquí cada uno hace lo que puede Camina Madre mía Vamos a por esas mil calorías Vamos a conseguirlos Venga Vamos a por ellas Camina, camina, no te pares Fíjate, un brazo aquí Y cinturita a un lado Este es el twist O sea, que va a terminar la primera parte ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Camina! ¡Madre mía! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Perfecto! ¡Atención! ¡Vamos a beber! ¡Sí! ¡Camina, camina! Vamos a beber un poquito de agua Porque vamos a parar un poquito La primera parte ha terminado, ¿sí? ¡Venga! ¡Un solito de agua! ¡Rápido! ¡Venga, muy rápido! ¡Fuerta! ¿Sí, eh? ¡Venga, vamos! ¡Bebe, bebe agua! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¿Empezamos? ¡Camina, camina! ¡Segunda parte! ¡Venga! Vamos a caminar, fíjate ¡Una rodilla! ¡Solo una rodilla! ¡Perfecto! ¡Me pongo un poquito de lado Para que me veas mejor, ¿vale? ¡Así me ves! ¡Mira! ¡Solo una rodilla en los brazos! ¡La espalda recta! ¡Mucho cuidado con tu espalda, ¿vale? ¡Venga! ¡Vale, vale! ¡Camina! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Cámbio de pierna! ¡Vale! 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 mía, del señor. Vamos, se suda, eh. Cintura a un lado. ¡Ay! ¡Vale! 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 ¡A la otra vaya! ¡Empuja fuerte ahí! ¡Eso! ¡Vale! ¡Camina! ¡Muy bien! ¡Uh! Fíjate ahora. Pintadillas en un lado. Bajos un poco. ¡Vamos! ¡Camina! ¡Muy bien! ¡Uh! ¿Cómo estás? Ya estoy sudando muchísimo. ¿Tú también? ¿Sí? ¡Me alegro! Fíjate ahora. ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Camina! ¡Bien! ¡Muy bien! Siguiente ejercicio Sentadilla y patada atrás Siento patada atrás Siguiente ejercicio Camino Bien Muy bien Fíjate ahora Un V V Arriba Arriba Camino Wow Madre mía Fíjate ahora Delante Solo una pierna ahí Camino Camino Que buena clase Con la otra pierna Música Música Fíjate ahora. Abre. Abre. Vamos. Fuerte. ¡Vale! ¡Camilo! ¡Madre mía! ¡Perfecto! Mira, cintura. Cintura, rodillas, rodillas. ¡Camilo! ¡Guau! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Ánimo! ¡Cintura muchísimo! ¡Cintura muchísimo! ¡Vivete! ¡Vamos! ¡Puere! ¡Va! ¡Tintenso! ¡Camina! ¡Puere! ¡Ha! Venga, un poquito más intenso, ahí, vale, ¿cómo estás? ¿bien? ¿Qué? ¿Y tú? ¿Bong? Muy bien, quítate más pierna, rodilla, que diga patada, ahí, ahí, más en la rodilla, eso sí, vamos. ¡Travino! ¡Con la otra pierna! ¡Vamos! Muy bien, a ver, avanza pierna, va a ser fenomenal, no te rindas nunca, que tú puedas sumar, yo estoy aquí para ayudarte siempre, los gastarramos, camina, bien, guau, madre mía. Fíjate, sentadilla y una patada. ¡Vale, camina! ¡Guau! ¡Tira! Uno, dos, uno, dos, ahí. Uno, dos, fuerte. ¡Vale, no! ¡Madre mía! ¡Con la otra pierna! ¡Vamos! Uno, dos. ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Esa sonrisa! ¡Venga, que tú puedas más, que sí puedes! ¡Venga, ánimo, no te pares, no te vayas, eh! ¡Quédate conmigo, acompáñame hasta el final! ¡Vale, madre mía! ¡Gira! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Cierro, diablo! Si puedes saltar bien, si no, da igual. Lo adaptas a tus circunstancias. ¡Bien! He metido un poquito de impacto, pero muy poquito, eh. Para subir un poquito más a tope. ¡Guau! Vamos a llegar a la fin, eh. Vamos a llegar. ¡Fíjate! ¡Uno, dos! ¡Venga! ¡Uh! ¡Venga, venga, ánimo! ¡Camina! ¡Me encanta, eh! Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, y cuatro. ¡Vale, camina! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Fíjate! ¡Ahí! ¡Mueve tus brazos! ¡Aprieta esos brazos fuerte! ¡Las piernas! ¡El ombligo hacia adentro! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Camina! ¡Uh! ¡Vamos! 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 ¡Fíjate! ¡Una rodilla arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Camina! ¡Guau! ¡Muy bien! ¡Madre mía! ¡Vamos! ¡Tecero! ¡Tecero! ¡Tecera, eh! ¡Tecera! ¡Doble! 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 ¡Vamos! ¡Sonrisa! ¡Aprieta el ombligo! ¡Eso, eso! ¡Muy bien! ¡Genial! ¡Bien! ¡Bates! ¡Vale! ¡Madre mía! ¡Del señor! ¡No! ¡Uh! ¡Abre! ¡Cierras! ¡Abre! ¡Pero rápido! ¡No! ¡No! ¡Rápido! ¡Ay! ¡Vale! ¡Camina! ¡Dígame! en el sitio. Rápido, en el sitio. Rápido. Aprieta los en el sitio. Sonrisa feliz. Quiero que disfrutes, que lo pases bien. A la vez de hacer ejercicio en casa. Disfrutamos. Camina. Muy bien. Atención. Agua. La última vez que bebemos agua y que viene a la clase, eh. Venga, un poquito de agua. Vamos a llegar a las 10 calorías, eh. Venga, vamos. Muy pesuda, eh. Parece que no, pero esta clase es dura, eh. Vamos. Venga, la última serie. Vamos. Go. Fíjate. Oh. Venga, última serie. Dale. Ronda 3. Dale. Con actitud. Con mi energía. Con alegría. Ánimo. Que si yo puedo, tú también, lo sabes. Así que no te pares. Quédate conmigo hasta el final. Te vas a alegrar después de esta clase de esta clase. Vamos a alegría. Quédate muchísimo. Camina. Uh. 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 Vamos, tánimo. Este cuerpo. Fíjate. Hai. ¡Col! ¡Apienta el ombligo fuerte! ¡Es la nueva versión de la perdi! ¡Vale! ¡A ver! ¡Ay! ¡Camina! ¡No te pares! ¡Qué bien empieza una la clase! ¡Qué mal ha acabado! ¡Venga, dale! ¡Vale! ¡Au! ¡Venga! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vamos a tomar! ¡Dale! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos a seguir! ¡Esa sonrisa! ¡Muy bien! Fíjate, abro los codos ahí. ¡Cuántos ejercicios! Esto es una de las cosas que más mola de estas clases. Por tiempo, que no se repiten casi nada los ejercicios. ¡Vamos, ánimo! ¿Te gustan las clases de una hora? ¿Sí? ¿Quieres más? Dímelo en comentarios. Quiero saberlo. ¡Camina! ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Seguimos! ¡Tírate! ¡El caballito ahí! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Sí, señor! ¿Cómo estás? ¡Tú! ¡Vamos a darle! ¡Un poquito más! ¡No te pares! ¡Ánimo! ¡Este caballito! ¡Camina! ¡Perfecto! ¡Uf! Dios mío. ¡Chúpate! Vamos un poquito de atrás. Ánimo, ¿cómo estás? Que ya queda nada de clase. Fíjate conmigo y no te vayas. ¡No me dejas de todas! ¡A ver! ¡Musicón! ¡A ver! Aplica todo tu cuerpo que se tornilla de la pole hacia adentro sombrío. La espalda recta. Muy bien. Los brazos también. ¡Fuerte! ¡Chúpate ahora! ¡Muy bien! ¡Cuáles! ¡ bottles! ¡Muy bien! ¡Fuerte ahora! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Fuerte ahora! ¡Muy bien! madre mía te estás aquí enhorabuena porque estás muy detenida a la casa y estás apontando conmigo hasta el final así que eres la caña eres lo máximo quítate ahora go 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 saludo, un poquito más, que no madre mía, que bien te sientes, eh cuando haces ejercicio te sientes de maravilla ¿sí? eso es bueno por favor, todo el mundo debería tratar de ejercicio no sabes los beneficios que trae a tu cuerpo y a tu mente ¿seguimos? fíjate rápido igual pero rápido rápido cada uno lo hace como puede a su ritmo, eh pero sin parar sin parar sin parar, pero a tu ritmo venga, hasta de ti que bien lo haces vale madre mía me encanta me encanta sí señor va qué buena clase sigue mira ahí me encanta me encanta mira trainer madre mía yo lo haces fenomenal somos un equipo dame la mano Vente pa' aquí Vente pa' aquí, casa Vamos Seguimos Espérate Brazos Ahí De nada, bebé Vamos, roja Que tú puedas más Vamos No te rindas Que te pade Vamos Ánimo Muy bien Venga Yo sé que duende Lo sé que pica Pero todo el dolor Está en la mente Es psicológico Si yo puedo Tú también puedes Vale Wow Wow Muy bien Madre mía Vamos Seguimos Seguimos Fíjate Con la tontería estamos trabajando los brazos, el abdomen, las piernas, la cabeza, estamos trabajando todos, pero bueno, que es esto, que buena clase, madre mía, cómo estás, cómo te sientes, dímelo, dímelo, me siento fenomenal, y a mí me alejas el día, unas palmas arriba, vamos, vamos, palmas arriba, vamos, vamos, porque esta clase está a punto de terminar, vamos, que estuvo hasta aquí conmigo, hasta el final, vamos. La vida. la 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 le estoy volviendo muy LOSA tú eres como yo que te gusta los movimientos claro ahi bien Salón 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 y mueve los bracitos ¡Talos! ¡Y esta sonrisa! Porque a mí no me digas que haciendo ejercicio pasándolo bien con buena música, quemando calorías, es la bomba, ¿verdad? Quien no lo ha probado, no sabe lo que se pierde. ¡Marcha! ¡Bien, camina! ¡Guau! ¡Guau! ¡Madre mía! ¿Sabes qué? Pues, que queda muy poquito, pero aguanta conmigo, ¿eh? Porque se acaba ya. ¡Vamos! ¡Venga! ¡Uf! ¡Con energía! ¡Guau! ¡Disfruta de la vida! ¡Disfruta de hacer ejercicio! ¡Disfruta de cada cosa que te pases! ¡Disfrútalo siempre! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Ay! ¡Es que esforzarse un poquito, ¿verdad? Pero merece la pena. Merece los resultados. Y sobre todo que luego nos sentimos genial. ¡Camina! ¡Guau! ¡Madre mía! ¡Y he sudado con una loca! ¡Tú también, ¿sí? ¡Eso es bueno! ¡Eso es porque lo has hecho fenomenal! ¡Hablo mucho, ¿verdad? ¡Ya me cayó! ¡Vamos a estirar, eh! ¡Vamos a estirar! ¡Porque esta clase! ¡Esta pedazo de clase! ¡Acaba de terminar! ¡Y ahora vamos a bajar las pulsaciones, ¿sí? ¡Un sólbito de agua y estiramos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Espira bien! ¡Ay! ¡Esas piernas que han trabajado a tope hemos trabajado todo el cuerpo ¡Sí, señor! para que veáis para que todo el mundo vea que no es necesario para quemar mil calorías pimienta, dos mil las que cada uno queme ya sabéis que esto depende mucho de cada persona no hace falta saltar no es necesario haciendo un buen trabajo por tiempo bien calculado y con ejercicios cardiovasculares podemos llegar a las mil calorías en una hora y como siempre digo pasándolo bien con buena música bien acompañado el equilibrio ¿qué tal? respira la espalda ¡Un aplauso! ¡Aplauso! ¡Genial! ¡Favoroso! ¡Se ha terminado esta clase! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Eres una campeona! ¡Eres un campeón! ¡Muchas gracias por acompañarme! Por favor ¿Sabes que me ayudan mucho si me dejas comentarios y también si me dejas tu like? Así podréis seguir por aquí en YouTube creando contenido para todo el mundo Nada más muchísimas gracias y solo quiero saber si te gustan las clases de una obra una clase completa porque me ayuda también muchísimo para saberlo y crear más contenido así más largo Un besazo y nos vemos en el próximo vídeo ¡Mua!